El año 2022 en Free Fire ya acabó, y por supuesto nos ha dejado muchas cosas las cuales han sido buenas y han sido malas. Y en este video, pues, qué mejor idea que recordar las cosas buenas que Garena nos trajo a Free Fire a lo largo de este año. Ya saben, cosas que nos gustaron, nos sorprendieron y sobre todo nos ha ayudado a lo que sería mejorar la experiencia del juego. Así que antes de comenzar, mi hermano, déjase el bello like porque vamos a hablar de las cosas buenas, de lo mejorcito de Free Fire en el 2022. Así que ya lo sabes, mi hermano, ponte cómodo y vamos con el videote. Si no tienes tus diamantes para los nuevos eventos de Free Fire, pues, te invito a que visites la página de recompensas.pro y allí los ganes de la forma más fácil. Diamantes pa'l free. Yo pues, ya gané los míos. Quería empezar este video con algo que era casi imposible lo que ocurra en el juego. Y hablo de los eventos de diamantes que este último mes del año 2022, Garena nos trajo de forma seguida tres eventos de recarga de diamantes. Entre los cuales tenemos como primero el de doble recarga que llegó a nuestra región el día 16 de diciembre. En el cual, como ya sabemos, si recargas mil diamantes, nos dan, pues, obviamente, mil diamantes más. Y así sucesivamente con cualquier recarga que tú quieras. Días después, Garena nos trajo el evento de menos tres más. O sea que si tienes pocos diamantes, con una recarga de 100, llevabas hasta 500 diamantes así de fácil. Y todo eso, pues, del día 24 al 25 de diciembre. O sea, 10 días después del evento que habíamos nombrado anteriormente. Un evento igual de interesante y de importante para la comunidad. Y por último, otra vez un doble de diamantes, el cual llegó de vuelta el 28 de diciembre. Pero lo bacán de este es que duraba desde el 28 de diciembre hasta el 2 de enero. Por lo cual, se hacía mucho más accesible para bastantes personas el poder recargar así sea los 500 diamantes de esta doble recarga. Y bueno, sin duda, ha sido una de las mejores cosas, o mejor dicho, el mejor mes con respecto a dobles recargas u eventos de recarga de Free Fire. De lo mejorcito que Garena ha hecho por su comunidad. Ya que con la cantidad grande de eventos que ha llegado a nuestra región de Latam este último mes, pues, el doble de diamantes y el evento de diamantes de estos, pues, vienen demasiado bien para nosotros. Y obviamente, en vista de que han sido algunos eventos, pues, ha valido la pena la inversión. Algo que sorprendió a la comunidad fue el regreso de muchas incubadoras deseadas por la comunidad mismo. Como por ejemplo, el regreso de las 3 en 1 como sería la Yin Yang, Luna Sangrienta y Pandillero. Pero lo que más emocionó y dio mucho de qué hablar este año fue el regreso a la incubadora más exclusiva y deseada de toda la comunidad. La cual sería la de los criminales. Y bueno, después de mucha espera y guiños por parte de Garena, llegó oficialmente a nuestra región de Latam en agosto del 2022. A través de la ya famosa incubadora que por supuesto es la que todos conocemos. Asimismo, introdujo al juego una versión mejorada del criminal rojo, pero esta vez al estilo del criminal neón. Ocho meses después, antes de la llegada de los criminales, Garena había dado la mayor sorpresa del 2022, obviamente hasta ese momento. Ya que en el mes de abril se les ocurre anunciar el regreso del más exclusivo criminal de todo el juego. El cual sería el criminal verde. Por lo cual, la comunidad se sorprendió tanto que vieron campañas a favor y en contra de su regreso. Y unos cuantos influencers que se resintieron, pero bueno, eso fue tema aparte. Pero que bueno, después de todo, terminó llegando a Latam y callando muchas bocas con respecto a la exclusividad del juego. Se venían cositas, gente. Y por si todo eso fuera poco, pues iniciando el año 2022, Garena dio uno de los primeros golpes bajos a su comunidad, la cual reclama la exclusividad. Y a su vez dando las primeras sorpresas del año para Latam. Regresando de manera sorpresiva y sin anunciar su llegada, el famoso emote del pio a pio perteneciente, por supuesto el paz élite llamado Stempong. Y bueno, sin duda de los regresos más fuertes del año 2022. O sea que iniciando el año, ya se iba anunciando que llegarían cosas veteranas e interesantes al juego. Imagínate mi hermano cómo empezó el 2022 con las cosas exclusivas ya empezando a salir. En la actualización del Festival Invernal en noviembre del 2022, hubieron muchas introducciones positivas al juego. Entre esas, una de las más interesantes que sería la plataforma de lanzamiento. O una mini lanzadera en pocas palabras. La cual pues, como su nombre lo dijo, es una plataforma que hace la función de lanzarlos. Algo parecido a lo que conocemos normalmente, pero esta pues, un poco más portátil, la cual podemos usar en cualquier momento y en cualquier lugar que nos encontremos. Nuevo objeto. Plataforma de lanzamiento extremadamente útil para viajar en el modo Battle Royale. ¿Cuántas veces te has perdido en la zona segura por unos pocos pasos y terminaste siendo eliminado? Ahora puedes usar la plataforma de lanzamiento para llegar más adelante durante situaciones tan extremas. Método de uso. Coloque el objeto en el suelo y toque usar para ajustar la dirección de la proyección. El botón de proyección también mostrará el número restante de usos. Duración, 1205 y usos disponibles 4 veces. Sin duda, la llegada de estas fue una buena implementación al juego, ya que al ser usada de forma inteligente, nos podía sacar de cualquier problema en el que nos encontrábamos. Para mí, sin duda, una de las mejores cosas que ha introducido Garena al juego, más que nada para, bueno, tener una estrategia interesante para atacar a los enemigos por la espalda, o desde arriba, o desde quien sabe dónde. El límite es la imaginación prácticamente con esto. En esa misma actualización, Garena nos sorprendió con la llegada de un nuevo drop a las partidas, y este se trataba del airdrop de defensa, un nuevo tipo de airdrop, donde decía ¿Eres un acaparador de atención? Además de la lista de eliminaciones, ahora tienes otra opción emocionante para atraer enemigos al airdrop de defensa. Captura la estructura para ganar un valioso botín. Por supuesto, te convertirás en un blanco fácil para tus enemigos que probablemente quieren eliminarte y apoderarse de tu tesoro. Pruebe el airdrop de defensa y derrota a todos los enemigos en el camino. Desbloquea el raro botín del airdrop permaneciendo dentro del área de defensa y acumulando progreso. Hay 3 etapas de defensa en total. Cada etapa desbloqueada te hará ganar una recompensa. Captura el airdrop durante más tiempo para desbloquear un mejor botiquín. El progreso de defensa se muestra en el minimapa de cada jugador, así que ten cuidado de no convertirte en una presa. La verdad es que la llegada de estos airdrops fueron bastante interesantes para una buena experiencia de usuario al jugar y equiparse del buen look solo o acompañado. Lo interesante de esto, mi hermano, es que te da un loot poderosísimo, loco. Un loot en el cual tú dices, wow, ni looteando todo el mapa iba a poder tener tanto loot como lo tengo con esta vaina que está acá. Lo bacán también de esto, gente, es que cuando este airdrop está siendo utilizado o saqueado, lo puede ver prácticamente todo el mundo en cualquier lado del mapa. Y la gente obviamente va a querer ir a atacar y robarse ese loot, como había dicho aquí el texto este que nos dio Garena. Bastante interesante, bastante frenético y por supuesto divertido, mi hermano, porque donde ganes ese drop, ganas la partida prácticamente. Con el pasar del tiempo, las partidas en clasificatoria se estaban volviendo demasiado fáciles y hasta aburridas. Siendo Free Fire un juego con un máximo de 50 jugadores en partidas, el encontrarlo se vuelve un poquito aburrido, ya que andar por todo el mapa sin encontrar gente, pues es otra vaina. Y es allí donde Garena se puso las pilas por completo, ya que para mayo del 2022 decidió implementar la lista de las eliminaciones, las cuales estarían disponibles en las tiendas y da la opción de marcar a cualquier jugador dentro del mapa para poder ir a tumbarlo y obtener oro a cambio o alguna recompensa. Y a su vez, más dinámicas y frenetismo en el juego. Esta lista de eliminación le quitaba lo aburrido de andar buscando gente por todo el mapa y te trazaba un objetivo para ir a divertirte tratando de tumbar al enemigo marcado. Y otra de las opciones interesantes que tenía esta lista de eliminación es que si tú estabas siendo cazado, podías ver también cómo tu enemigo se acercaba hacia ti a través del mapa. Y si lograbas tumbar a la persona que te estaba cazando, pues automáticamente la misión pasaría a otro miembro de su equipo, el cual también podías ver en el mapa y luchar contra él. Algo que la verdad estuvo bastante bueno dentro de Free Fire como introducción en este 2022. Prácticamente ya no te aburres de estar buscando gente, sino que lo único que haces es ir por la lista de eliminación y bueno, buscar al pana que está marcado en el mapa y darle en la madre. Recuerdo que hace tiempo atrás, la gente al querer cambiarse de outfit, tenía que ir al inventario, buscar su prenda favorita que a veces estaba hasta el último y de ahí pues equipársela. Fue algo molestoso durante más de 4 años hasta que en la actualización del 2022, la cual pues no recuerdo cuál fue, la arena trajo la fabulosa opción de tener dos trajes favoritos predeterminados. Y desde allí pues todo es más bonito con respecto a vestimentas en los personajes. Sí existen cosas que pueden mejorar, ya sea el tener más opciones de guardado y hasta implementar la misma opción en trajes de hombres y mujeres también. Pero mientras tanto pues la llegada de esta cosa fue un éxito completo para la comunidad de Latam. Ya que prácticamente mi hermano, puedes tener tus dos outfits favoritos e intercambiártelos en cualquier momento, obviamente dentro del lobby compadre, con tus compas o solo. Pero el que te lo puedes cambiar, te lo puedes cambiar y puedes tener tus dos outfits favoritos de la nada. Desde esa introducción decidieron también poner la opción de fijar a nuestros personajes favoritos y así no tener que bajar tanto por la interfaz para equiparnos a alguien. Lo cual viene bien ya que si tienes tus personajes favoritos en la parte de arriba, puedes usar eso para obviamente tener más opciones de vestimentas. Y por supuesto te puedas mover entre los primeros personajes para elegir tu favorito con tus outfits favoritos. O sea, muy buenas introducciones con respecto a opciones para vestimentas. Y sí mi gente bella, esto ha sido hasta ahora lo mejor de Free Fire en lo que fue el 2022. Me imagino que faltaron muchas cosas más por poner, pero hasta mientras pues les traigo los mejorcitos, creo yo. El 2022 obviamente tuvo 365 días y muchas actualizaciones. Así que si tienes más cosas que fueron buenas en este 2022 dentro de Free Fire, puedes dejármelo en los comentarios y así también poder sacar una segunda parte con tus ideas. Ya sabes que si el video te gustó, puedes dejar ese bello like que siempre me ayuda y sobre todo, compartir este video con algún amigo tuyo que le interese el tema. La verdad es que el 2022 fue bastante largo y bastante interesante gente y bueno, nos despedimos con muy buenas cosas y por supuesto muchas experiencias interesantes en el juego. Espero que en este nuevo año 2023 cumplan todos sus deseos y cumplan todas sus metas y con respecto al juego pues siga existiendo y siga trayendo cosas interesantes. Por mi parte un placer haberles traído el contenido del día de hoy, así que pues no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Chau.